Continúa la gira de Radio G Y esta vez llegamos a Veracruz En la cancha municipal Serán testigos del verdadero poder Que se siente en los Bacanales Sábado 3 de noviembre Desde las 7 de la noche Las mezclas el mimo de los DJs de la emisora Y toda la defensiva misma de nuestros locutores Lluvia de camisetas y muchos sumelins Primeras personas al entrar reciben de cortesía Cervezas para ellos Y cocteles para ellas Sábado 3 de noviembre En la cancha municipal de Veracruz El transporte a Córdoba De Invicta Radio G 104.7 FM El poder que se siente Todo bajo el soporte técnico de Torrentes Power